Saludos amigos y bienvenidos a otra aventura más del Pepino Adventure Hoy estamos aquí con nuestros amigos Willy aunque pensamos que no iban a llegar pero llegamos así que aquí estamos a pasarla bien chévere ellos tuvieron un pequeño percance pero no lo pudimos arreglar la Willy y aquí estamos y miren gente con el cafecito que Emily siempre me trae así que vamos a pasarla bien chévere la gloria y la honra para el Señor amén, todo el tiempo así que está esta otra familia con nosotros que está por ahí y pasarla bien vamos a pasarla bien contando con Dios no hay situación que a los hijos de Dios los pares y estamos aquí por una buena causa remando por nuestros pacientes de cáncer hoy para la liga puertorriqueña contra el cáncer bueno amigos ya estamos aquí ya listos en el agua vamos a salir y tenemos un grupito aquí un ejemplo de Querida Willy Willy y aquella marejita que va por ahí así que ya estamos en el agua vamos por ahí para allá ese currillo que viene por ahí para abajo el currillo de Remar Vida hoy estamos remando por nuestros pacientes de cáncer nuevamente la primera fue en Aguadilla, Rompeola hoy estamos aquí con mucho gusto dejándote saber a ti que estamos contigo estamos remando a tu nombre estamos orando por ti mi hermano, hermana tú eres el único que lo sabe posiblemente de igual manera si también la familia lo sabe tiene personas pues mira los ponemos en oración para que papá Dios sea el guía física, mental y espiritual de tu vida así que por ahí vamos amigos Dios me los bendiga a los pacientes de cáncer los que están luchando con esta enfermedad estamos con ustedes y en honor a los que no están igualmente estamos remando hoy familia Dios me los bendiga a todos ahí vamos bueno gente aquí me consigo con Frankie y Jenny wepale desde el pepino ¿cómo están muchachos? ¿están pasándola bien? brutal que bueno bueno amigos ya estamos aquí en Puerto eso es y tengo gente buena aquí conmigo viene Luis el capitán Wanda, Melissa Jimmy Nelida eso es con gente buena eso es viene por ahí la plaza Chupalimbe estamos gozando y Winning eso es gente buena estamos gozando hoy gente disfrutando hoy con Remar Vida así que estamos pasándola bien chévere por una buena causa remando por nuestros pacientes de cáncer de corazón lo hacemos esto es en honor a los que no están y los que están luchando nuevamente lo digo estamos con ustedes en oración y de corazón Dios me los bendiga todo el día ya que están llegando por ahí gente seguimos por aquí muchas gracias por los límites que vale eso también familia eso ya mire muchas bendiciones por ustedes gente buena siempre los bendiga me alegro benderte de verdad muchachos también bendiciones saludos a toda la gente que sigan mejorando que estamos con ellos muchas bendiciones a Tobico muy bien gente eso es hoy estamos aquí para una buena causa estamos con ustedes en pensamiento y lo que podemos hacer es una remada con cariño y de todo corazón pero nuestras oraciones están ahí así que remando remar vida gracias por esta actividad tremenda que nos agrupa a todos los callaqueros en un mismo fin siguen llegando por ahí los muchachos yo soy ellos ven acá lucas lucas toma oye tenemos una mascota aquí hoy remando con nosotros lucas ya tenemos el parcha ya puedo decir que los amo que se están perdiendo esto los románticos aquí saludo aquí tenemos aquí tenemos compartidos con los chupalimpes aquí está guandita guandita que tienes en mente luis vaya saludo disfrutando aquí a nombre de ustedes ya tengo el parcha ya puedo decir que los amo eso es gente eso es vienen los muchachos llegando poco a poco por ahí muchachos huepale bueno hoy viene julito julito eso es muy bien muy bien poco a poco estamos llegando bueno ahí va jimmy miren como va por ahí para abajo ese muchacho eso es abrieron vela y van por ahí para abajo aprovechando el viento miren que chévere la velita va por ahí para abajo las millas viene viene eso es llegaron llegaron aplauso eso es bueno bueno ya vienen los muchachos por ahí que están ayudando a los que se quedaron atrás dándole la mano viene Jessica Jessica viene y viene gente dando la mano ayudando hoy estamos remando por la vida por nuestros pacientes de cáncer gente por lo que están pasando por la condición y la enfermedad y los que no están con nosotros en su honor eso es eso es eso es un aplauso bien al corillo aquí buen trabajo este buen trabajo Pablo está está Pablo Pablo vale mira el sombrerito coño están fallando bueno gente estamos tarde pero pues repítemelo repítemelo repítelo ya ves el capitán y el otro capitán aquí somos hermanos de piso yo los amo y los quiero pero yo no quiero unirme a ser hermanos de piso bueno amigos ya salimos entonces vamos camino a otra área y como hay un viento fuerte de cola miren lo que tengo lo que estoy usando el gorrito de vela y funciona muy bien gente funciona muy bien bueno llegamos a esta área aquí estamos haciendo una parada vamos a ver como se nos va esto aquí bueno entramos por este canalcito aquí se ve bien bonito esto es un hotel ahí estamos entrando por este canalcito todo lo más bonito vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Saludos familia! ¡Saludos! Estamos aquí gente, hoy, Callaqueros Unidos por una noble causa. Bueno gente, primero, para no tener que dar las gracias allá, porque cada cual, gracias por venir. Esperamos que esto haya sido una buena actividad. Todo hasta ahora hemos repasado de vivirlo. Bueno, un poquito voy a jalar, pero no. El regreso va a estar medio regular, pero nos cuidamos entre todos. Un paso para arriba. Vamos a dar la vuelta. No, no. No, no. Seguimos probando. Todavía en la parte serie, cuando lleguemos allá, el que tenga donativo que quiera dar, pues, bienvenido. Y los planes son, como les dije, entregarlos el viernes que viene en Plinia. Estamos sujetos a ello, que no digan vayan o no, pero ahí es que lo vamos a entregar para que todo el mundo vea que de verdad se... El relajo, esto empezó como un relajo entre KJ y Dover. Nosotros tratamos como de meterle y dar puyitas. Pero en realidad, pues, decidimos que, en vez de ser un relajo, lo vamos a hacer con una forma de reconocimiento. Queremos reconocer al campeón. ¡Dónde va! 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 ¡Dónde va para nosotros! Suena raro pero no es nuestro niño símbolo, sino nuestra inspiración. Muchas veces... Vamos a remar, ¿no? Me duele un dedo. Vamos a remalarnos. Anoche trabajé y no quiero ir por mi calzado. Robert es uno. Él va a todas y siempre nos ha inspirado. Si íbamos a hacer una placa, pero eso simboliza más. ¡Besos! Ahí te entregamos el amor que el grupo entero tiene por ti. Sí, dije que a veces no valen nada, pero tenemos mucho. Una foto de los tíos. Tío, pero no sirven. ¡Para todo ahora, Pablo, con la cancha tuya! Me las paso porque ya te sacan el riqueo. Me las paso porque así te sacan el riqueo. Entonces, por favor, no te sacan el riqueo. ¡Feliz chiquito! ¡Para que te sacan el riqueo! ¡Para que me fui yo! ¡Para que me estoy jugando el riqueo! ¡Para que me acercan el riqueo! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Aplausos! En donde sonó la plena, la plena plena de mi país, en donde sonó la plena, la plena de mi país, y dice desde Guayama. Por ciudad querida, traigo la plena, traigo alegría, desde Guayama, ciudad querida, traigo la plena, traigo alegría, traigo alegría, traigo alegría. Estamos en Puerto de Jogo y me llena de alegría, estamos en Puerto de Jogo y me llena de alegría, a ver la gente cantando la música que traía, el ritmo de bomba y plena, y esto es cultura, cultura valía, desde Guayama. En donde sonó la plena, traigo alegría, desde Guayama, ciudad querida, traigo la plena, traigo alegría, traigo la plena, traigo alegría. Estoy subiendo, volgando, estoy subiendo, volgando, vive como lo vivo, yo vivo vacilando, vive como lo vivo, yo vivo vacilando. Estamos gozando aquí gente Se reconoció a nuestro amigo Robert De verdad que Lo hemos pasado muy bien Esta actividad es una actividad Con motivos nobles Se están reconociendo Hoy a Robert Y estamos reconociendo A todas esas guerreros Que están luchando contra el cáncer Aquí estamos nosotros Diciéndote que estamos orando por ti Que Dios te bendiga y que te ayude a seguir adelante Así que un día a la vez De corazón Estamos aquí Callaqueros Unidos para bendecirte Hemos traído nuestra donación Para la liga Contra el cáncer Así que gente Gracias a todos los que donaron Muchas bendiciones y Dios me los bendiga Seguimos por ahí para abajo Hoy estuvimos disfrutando Corre mal vida Y gracias por esta hermosa actividad Miren como esta gente les comete Aquí a los banderos Llegando gente Oh Ok El hombre está mirándole a Güirito Eso es ¡Gracias! que le vamos a entregar a Pablo yo lo recolectado por los realengos y entonces pues antes de que se siga mojando estoy aquí porque fue una encomienda que me dieron y está ahí para 652 ¡Eso! ¡Muy bien! que no me da la gana que no me voy de aquí hasta por la mañana que no, que no, que no que no me da la gana que no me voy de aquí hasta por la mañana amor, amor amor, amor que la paranda se acabó amor, amor amor, amor que la paranda se acabó ¡Epa! Ahora sí que fue esta ¡Yakabuya! ¡Yakabuya! Bueno, aquí tenemos los callapleneros los callapleneros muchas gracias por todos esos equipos la hemos pasado brutal gente, gracias por todos los equipitos de música la hemos pasado brutal eso es así ¡Uepa! nos volvemos bueno amigos callaqueros amigos donantes que no son callaqueros pero que donaron por esta hermosa causa gracias ya completamos nuestro tour de remando por la vida de verdad que estamos muy agradecidos a todas las personas que donaron diferentes grupos trajeron diferentes donaciones pronto van a ver los detalles se van a entregar en el programa de Plinia así que pendiente que callaqueros unidos vamos a llevar nuestro granito de arena nuestra donación en el programa de Plinia de Raymond Arieta y estamos muy agradecidos a todas esas personas que de buena fe donaron para esta hermosa actividad así que gracias me despido de este videito Dios me los bendiga a todos y muchas bendiciones a todas esas personas que están luchando con esta enfermedad que sepan que estamos en oración con ustedes y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece clame a Jehová y que Jehová hará Dios me los bendiga hermano bueno amigo aquí tengo a nuestro amigo organizador de esta actividad de Remal Vida Pablo y está aquí con Meli Meli y queremos agradecerle públicamente a Melisa queremos agradecer a todos los donantes tengo la lista pero para que no se me quede ninguno ustedes todos saben quiénes son y estamos muy agradecidos a nombre de Callaqueros del Pepino le entregamos este giro a Pablo de Remal Vida que ha sido el encargado ha dado cátedra de lo que es llevar una actividad profundo para una buena causa eso es estamos muy agradecidos y sigue para adelante Pablo de verdad que si hemos conocido gente buena en este ambiente él es uno de ellos eso es así Pablo muchas gracias por esta actividad y cuenta con nosotros Callaqueros del Pepino para cualquier otra actividad siempre y cuando usted nos invite ahí vamos a estar con mucho gusto muchas gracias muchas gracias 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 gracias